Jerez de los Caballeros ha sido escenario esta semana del programa Bajo un Manto de Estrellas, actividad auspiciada por la Diputación Provincial de Badajoz, que tiene como propósito el acercar la astronomía a la población de una manera didáctica y amena. La iniciativa ha contado con el apoyo de la Concejalía de Juventud para el desarrollo de un amplio abanico de actividades. Este programa que lleva desde el 2004 divulgando la Diputación de Badajoz, el objetivo principal es la divulgación de la astronomía por todas las localidades de la provincia por las que vamos pasando y enfocarlas para todas las edades, por esto que hay actividades orientadas tanto para niños como para adultos. Y lo que buscamos un poco es que la gente conozca un poco más de la astronomía y le pique un poco la curiosidad y si sacamos ese gusanillo de la astronomía mucho mejor. La verdad que el programa, la peculiaridad que tiene es que se va orientado a toda la astronomía pero con unas actividades muy diversas. Lo mismo que el planetario que estabas comentando, que son sesiones y están orientadas tanto para niños como para adultos que pasan a lo largo de todo un día por sesiones, como por ejemplo tenemos un carro de títeres con un espectáculo de astromagia o una cosa tan diferente a esta como puede ser un espectáculo de sensaciones con imágenes y sonidos chílagos. Luego, aparte de todo esto, hay actividades un poco más específicas como son la observación del Sol o la observación nocturna, que ahí sí que ya vienen los astrónomos y que podemos contar con unos potentes telescopios automatizados para observar tanto de día como de noche. Por ejemplo, la observación nocturna, aparte los astrónomos cuentan con unos punteros láser que se proyectan varios kilómetros y con esos punteros podemos utilizar el cielo a modo de pizarra y dibujar las constelaciones. Luego, tenemos observación directa por telescopio que podremos observar la Luna, algún planeta o incluso alguna galaxia, muchas cosas, cúmulos de estrellas y luego contamos también con un telescopio y una cámara especial que proyectaremos sobre una pantalla gigante al tiempo real lo que estemos cogiendo en esos telescopios. Hay muchos atractivos y el cielo tiene tanto y esta semana incluso más porque tenemos la lluvia de estrellas más conocida por Perseida. Si hay algo que es satisfactorio es que luego te encuentras en la observación nocturna, que es la última actividad, mucha gente interesada, todo el mundo ha quedado muy satisfecho y todo el mundo se queda con ganas de seguir un poco profundizando en este mundo de la astronomía y esa es nuestra mayor satisfacción, es el objetivo que vamos buscando por todas las localidades por las que pasamos.